Saludos a todos y bienvenidos a otra parte del mundo en la que el fútbol guarda un lugar especial en el corazón de los aficionados. Durante estos días se ha caldeado el ambiente de manera amistosa y es que es normal con el partido que nos espera. El cielo se ha puesto gris durante el día y hay algunas nubes de lluvia rondando. Tendremos la incertidumbre todo el partido de si va a descargar o no. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable para un partido de estas características. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Claro, ojalá veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. Y la cuelga y menuda sandía. En Nesiri. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Este equipo no deja de circular por todo el campo. Con tantos hombres ofreciéndose y multiplicando las opciones de pase, el que conduce la pelota siempre tiene alguien en que apoyarse. Esto se crean a pies juntillas que más valen maña que fuerza. Así es. No tiene uno por qué irse el solo de 10 jugadores cuando tienes tantos compañeros en buena posición reclamando el pase. Cambia el juego a la izquierda. Pase a la banda izquierda. Movimiento muy inteligente. Dentro al balón. El árbitro deja seguir. De John. Ferran Torres. Consigue conectar el pase. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Prefiere jugar el balón en largo. Un balón peligroso. A la par que desilusionante. ¡A la par que desilusionante! ¡A la par que desilusionante! Valón para arriba. ¡Luke Bacchio!